Buenas tardes, reiteramos el saludo, el agradecimiento a nuestros medios por permitirles informarles acerca de la situación de la COVID-19 en el país y en el municipio. Actualizándolo acerca de la vacunación, bueno, se sigue avanzando, sobre todo en la dosis de refuerzo que estamos poniendo ya y como bien lo orientamos en el día de ayer, toda persona que culminó su última dosis de la vacunación con Andala, los meses de julio, agosto y septiembre, pues puede acudir ya a sus policlínicos a ponerse su dosis de refuerzo, toda vez que a partir de las conclusiones que emitieron los expertos, el periodo de espera es de tres meses, por lo tanto ya desde que se puso la vacuna en septiembre y hace los tres meses en el mes de diciembre, por lo tanto están abiertos nuestros vacunatorios a nivel de los policlínicos para que usted pueda irse a vacunar. En relación a la pandemia, bueno, en el caso de nuestros laboratorios, las muestras procesadas de estos 145, 10 son de nuestro territorio, un total de nueve del policlínico Juan Manuel Páez Hinchautegui y uno del policlínico Leonid Latamayo. De Sierra Caballo son tres, masculino de 49, femenino 25 y masculino de 34, de 26 de julio 2, masculino 18 y femenina de 68, de Chacón 1, femenino de 21 años y de Patria 1, femenina de 36 años, estos nueve del policlínico Juan Manuel Páez Hinchautegui. Y bueno, masculino 18 años del Consejo Popular Pueblo Nuevo del policlínico número 2, Leonid Latamayo. También acá están, masculino de 46 años de Pueblo Nuevo en el Policlínico Latamayo y femenino de 20 años de micro 70 en el policlínico Leonid Latamayo. Estos son los 10 casos confirmados en el día, por lo tanto ya acumulamos 771 muestras acumulados de casos enfermos de COVID a lo largo y ancho del enfrentamiento a la COVID, el 1,4% de positividad. Y bueno, con estos 10 casos contamos con 38 casos activos, toda vez que se dieron un total de 5, 5 altas, o sea, la disponibilidad fue negativa. En este caso dimos menos alta que ingresos, o sea, se incorporaron más personas a estar activos que los casos que salieron de alta de nuestro hospital. Bueno, las altas 4 del policlínico Juan Manuel, una de Juan Manuel, tres del Leonid Latamayo y una de Orestes Fal. En relación a los fallecidos, acumulamos 3 fallecidos, la tasa de letalidad en 1,8. Y bueno, con estos 10 casos llegamos a 173 casos, como ustedes conocen, 6 importados y 167 autóctonos. Prevalece el sexo femenino, 54,3. Y bueno, la reactividad en esta semana es de 26,4. Esto nos llama poderosamente la atención porque mientras tanto la reactividad se estuvo manteniendo en un promedio cercano a 2, 2,2 y tanto. Ya en esta semana la reactividad se ha elevado a cifras alarmantes. Y por lo tanto, esta semana el pronóstico es que sea una semana bien activa en cuanto a casos confirmados de COVID. Por lo tanto, es una preocupación y una ocupación de nuestro sistema, de nuestro grupo temporal municipal, al cual alertamos que del incremento incluso exponencial de casos de COVID. Por lo tanto, estamos llamando a nuestra población al cuidado extremo de las medidas que sabemos que son eficientes y que nos permiten combatir la COVID unidos con las personas. Ya les dije que eran más de 7.000 personas. Y está demostrado que las personas que no tienen las dosis necesarias para poder tener los anticuerpos necesarios para combatir a la COVID, pues son los casos que se están en estos momentos teniendo mayor predisposición para enfermar. Por lo tanto, de ahí radica la importancia en que todos nos vacunemos y con ello podamos contribuir a disminuir las cifras de contagios. Pero bueno, evidentemente llevamos ya tres días con cifras superiores a los nueve casos, entre nueve y diez casos. Y bueno, este crecimiento, el comportamiento que se está obteniendo hasta este momento, nos indica que esta semana puede superar bien, sin ningún problema, entre los 70 y 100 casos que podamos estar detectando la semana. Cuando la semana anterior detectamos 46, la semana 50 detectamos 48, y bueno, la semana anterior, la 49, habíamos detectado 28. O sea que se ha venido comportando ya en estas últimas dos semanas, entre 48 y 46. Sin embargo, en esta semana, el pronóstico es que podamos llegar a 100 personas con enfermas de COVID si no somos capaces de cuidarnos, si no somos capaces de afrontar este fin de año con la responsabilidad que hoy estamos nosotros pidiéndoles de no hacer grandes concentraciones de personas, de hacer lo más posible que se pueda la celebración en familias pequeñas que permita realmente que no exista ese riesgo de contaminación, de contagio. Y hoy, cualquiera persona en la isla de la juventud puede ser un caso positivo de COVID. A partir de que ya está diseminada por todo el territorio, en cualquier lugar existen pacientes con sintomatología catarral que estamos llamando una vez más la atención. Toda persona que se sienta con sintomatología catarral, acudir a los consultorios porque están pensando que es el catarro normal y no es el catarro normal, es la COVID. Y a partir de ahí, como les he dicho, ya hemos tenido tres fallecidos en las últimas tres semanas. Estamos teniendo un fallecido por semana. Eso habla de la letalidad que tiene esta enfermedad. Cuando habíamos tenido prácticamente tres fallecidos a lo largo del enfrentamiento, un año y medio de COVID. Sin embargo, en tres semanas tenemos tres fallecidos y eso habla de que realmente esta es una variante bien agresiva. Es una variante que es muy contagiosa y si no nos cuidamos, pues vamos a poner en peligro sobre todo la vida de las personas más vulnerables que son nuestros abuelos, que son nuestros niños, que son nuestras embarazadas. Por lo tanto, una vez más reiteramos de esa necesidad de que todos seamos responsables y asumamos estas actividades efectivas que tanto merece nuestro pueblo realizarlas con el mantenimiento de las medidas que sabemos que son efectivas para el enfrentamiento a la COVID. En relación a los últimos 15 días, somos la tasa más alta del país, 110,2 casos, 92 casos autóctonos. Y bueno, fíjense la magnitud de casos todos los días. Estamos procesando entre 60 y 80 casos sospechosos en nuestros cuerpos de guardia y casi la mayoría de estos casos salen con test rápidos y positivos. Quiere decir que hay una alta infectación en nuestro territorio. A la fecha de hoy contamos con 14 focos activos y por lo tanto, no les digo más, solamente cuidarnos mucho, cumplir con las medidas que tenemos establecidas. Mucha, mucha disciplina, a pesar de que sabemos que son días festivos los que se acercan en esta semana última del año 2021. Como siempre les digo, disciplina, transparencia, solidaridad, unidad hará que con la responsabilidad individual, la suerte de todos, estén en buenas manos. Muchas gracias.